En este momento, como anunciábamos antes de irnos a la pausa, está con nosotros el señor Luis Yanguela. Estaremos hablando del plazo que se nos agota a los arroceros, por defecto, ¿verdad?, a los ciudadanos, para recibir propuestas sobre el Dere Kafta. Luis, qué bueno tenerlo nuevamente con usted, con nosotros, y sus oportunas orientaciones. Le agradezco a todos ustedes la oportunidad que me brindan. Y hoy venimos entonces con la gorra de agropecuaria. Pónganos en contexto, ¿cuál es la situación? Y luego entramos a las preguntas. Mira, el Tratado de Libre Comercio, Dere Kafta, por sus siglas en inglés, yo siempre he dicho, y haciendo un poquito de historia, que nosotros no pertenecíamos al tratado en sí, nosotros nos adherimos al final. Por eso, el Dere Dominica Republic, adelante, Kafta, fue lo primero que se hizo. ¿Cómo nos tuvimos que adherir al vapor? Eso fue en el 2004, prácticamente saliendo. Es decir, de Kinde pasamos a secundaria. Exactamente. ¿Por qué? Porque hubo una presión en ese momento al gobierno, de parte de los industriales, principalmente de Zona Franca, donde teníamos una concepción especial con los Estados Unidos, y era que nosotros no teníamos cuota textil como tenían otros países. O sea, nosotros, todo lo que producíamos en Zona Franca, podíamos comercializarlo con Estados Unidos. ¿Cuál era el temor en ese momento de esa parte industrial? Bueno, que si no nos adheríamos al tratado, entonces Estados Unidos iba a poner cuotas textiles para que la República Dominicana pudiera exportar esa parte de Zona Franca. Entonces, ese tratado, desde el principio, se negoció mal. Y ustedes dirán, bueno, le dieron oportunidad de sobra. No, hubieron muchísimos países que sacaron productos sensibles que iban a tener problemas, y se plantaron, y se fajaron, y lo sacaron del tratado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Hicimos una rectificación técnica de ocho productos básicos, entre ellos el arroz, que es del que vamos a hablar. Ahí estaba la leche, el pollo, los huevos, el cerdo, y otros artículos más, otros productos más, que se le dio un plazo de 20 años a partir del 2004 para que se pudieran adecuar a lo que era la desgrabación de los aranceles. ¿Cómo funcionaba la rectificación técnica? En el caso de las ROS, iban a tener un contingente, cada uno de ellos. ¿Qué era el contingente arancelario? Bueno, era una cuota obligatoria que tú tenías que traer, importar desde los Estados Unidos de esos productos, el cual, desde el principio, iban a entrar con arancel cero. Entonces, el resto, después de esa cuota, llevaba un 99% de gravamen, si lo querían importar. El tratado funcionó de la siguiente manera. Se iba desgrabando ese 99% de interés, se iba desgrabando en esos 20 años por años. Y la cuota de la rectificación técnica que tú tenías que traer obligatoria, comenzaba pequeña y iba inversamente proporcional. La cuota iba aumentando y entonces... La penalidad disminuyendo. Disminuyendo. Es decir, que cuando llegamos a este punto, quiebra y es que todo es importado. Ya tiene que estar en cero todo. Ahora bien, muchas personas dicen, bueno, pero 20 años tuvieron suficiente los arroceros, en el caso nuestro que vamos a circuncribir, no hablar de las ropas, que fue el tema que nos atañe. Bueno, tuvieron todo el tiempo y no hicieron nada. Eso es falso. ¿Cómo que no se hizo nada? Si nosotros hace 12 años aproximadamente, logramos la autosuficiencia en el arroz. ¿Y cómo se logró la autosuficiencia? Bueno, porque el arroz, el cultivo del arroz, es uno de los que más tecnología ha asimilado en el transcurso de este tiempo. Por eso pasamos de ser un país que tenía obligatoriamente que tener una importación de arroz a, en 10, 12 años, solamente traer el arroz de ese contingente obligatorio que había que traer. Que no es el caso de ahora. Nosotros hace dos años que perdimos esa parte de autosuficiencia porque no lo somos ya. No somos autosuficientes. Pero ahí cabe una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Si fuimos 8 años suficientes o 10 años. Sencillo. Hubieron temas hace dos años que se tomaron equivocados. No, al contrario. En la pandemia, ustedes no tuvieron, nosotros no tuvimos ningún tipo de escasez. Y lo he dicho siempre, ni tuvimos ningún tipo de aumento de precios. O sea, ojo, y la demanda en algunos casos como el arroz se triplicó. Las personas no sabían lo que era una pandemia. Entonces, tú ibas a un supermercado, bueno, yo no sé lo que está pasando. Si yo compro 10 libras de arroz, voy a comprar 50. Se aprovecharon. Voy a comprar 50 porque yo no sé lo que va a pasar con esto. Entonces, no hubo problema. ¿Qué pasó en un momento? Se tiene una reserva estratégica, contestando tu pregunta, se tiene una reserva estratégica por lo menos de dos meses, que es lo que te da la soberanía alimentaria, que es tu tener disponibilidad de un rubro, no importa en el momento. La seguridad es tu tenerla en el momento, la soberanía es tu tener reservas. Entonces, esas reservas en un momento determinado aumentaron porque hubieron años que climáticamente fueron favorables y se produjo récord en producción de arroz. 14 millones de quintales, 13.8, 14 millones de quintales se produjo en 2022. Entonces, esas reservas crecieron. Crecieron en forma tal de que no hubo un manejo adecuado por parte de las autoridades agropecuarias, por ende, por el gobierno. Y en un momento determinado, esa reserva estaba presionando a la baja. ¿Por qué? Porque al tener mucho arroz en el sistema, la industria, las factorías, entonces no tenían esa apetencia de ir al campo a comprarle arroz a los productores, cáscara, y comenzó el precio a decaer a los productores. Entonces, decidieron que podían dejar deslizar una cantidad de arroz a Haití de esas reservas estratégicas. Y... Se deslizó demasiado. Y se deslizó demasiado. Como normal, ¿eh? Se deslizó demasiado. Entonces, luego, creyendo que iban a tener de nuevo los 14 millones de quintales en ese año, ¿Dónde viene la sequía? 2023, primero la sequía y luego, acuérdense que a final de año, inundaciones. Entonces, la producción no fue tan buena y comenzó el déficit de oferta. que eso vino al traste con el aumento desproporcionado que hubo en ese momento del precio del arroz. ¿Qué proporción se podría pensar en ese momento con lo que se tenía de reserva y seguridad alimentaria con respecto al arroz que podía ser deslizado? Se fueron como un millón y medio, un millón seiscientos mil quintales. Lo correcto era que se vendieran... Se vendieran tres, cuatrocientos mil quintales y se equilibrara y se podían... Y seguir estable aquí. Se podían hacer muchísimas cosas adicionales que era una decisión del gobierno hacerla. No se hizo. Entonces, ¿qué ha pasado? Y tú me dirás ahora, bueno, pero ¿y qué es lo que pasa ahora? Sencillo, que venimos con ese déficit desde ese año. volvimos otra vez a tener el ritmo de producción, pero el consumo ha aumentado. ¿Y la importación? ¿Por qué ha aumentado el consumo? Que estábamos consumiendo un millón cien mil quintales y ahora estamos consumiendo un millón trescientos mil quintales mensuales. Bueno, ahí hubo un incremento de las personas que vienen del turismo y también se sigue yendo a Haití porque hay que alimentar a nuestro vecino país. Entonces, eso ha dado el traste con que el consumo, si usted multiplica un millón trescientos mil quintales por doce, le va a dar unos quince. quince. seis millones de quintales al año cuando yo le dije que estamos produciendo trece millones. Catorce fue récord. Trece. Entonces, ¿qué hay un déficit? Hay un déficit de dos punto seis, tres millones de quintales de arroz que se tiene que traer ahora independientemente de la cuota. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Se trajo el arroz, se le dijo al gobierno que tenía que traer el arroz en octubre del año pasado y no lo trajo. Por un tema de campaña electoral. No quería, ah, que están importando, cuando el arroz se necesitaba. Entonces, volvió el problema y se agudizó, volvieron los precios y se dispararon. Entonces, ahora ha entrado una cantidad de arroz, falta otra cantidad de arroz por entrar. Aquí se están aprovechando muchísimo. Ustedes vieron los comerciantes ahí que dijeron que no había arroz, que iba a subir de nuevo. un mercenario, el que habló de los comerciantes, porque lo que busca son siempre los permisos. Y entonces, usted tiene esa zozobra y mantiene al pueblo en esa zozobra. Eso ha respondido a tu pregunta, no hemos dicho nada del tratado todavía. Entonces, del tratado, el año cero para desgrabar todo es enero 2025. ¿A cuántos meses estamos? Enero 2025, estamos octubre, noviembre, diciembre y enero, cuatro meses, esta cosecha que viene. Ahora, ¿cuáles medidas se están tomando? El gobierno ha hecho todo lo que nosotros como industria arrocera le hemos sugerido pero Estados Unidos no quiso negociar bilateralmente el tratado porque no le conviene. Entonces, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir? Porque usted dirá, enero quebraron todos los productores. No lo creo así. No, yo tampoco. Por varias razones. Número uno, el precio mundial del arroz está caro. Lo que quiere decir que ese arroz importado que antes usted lo traía y costaba tres veces menos que el de nosotros, pues ya no es así. Es decir, que va a tener que competir. Ahora mismo un quintal de arroz puesto en destino, o sea, ya desaduanizado y puesto en destino, está costando alrededor de 43 a 45 dólares el quintal. ¿Cómo se podría traducir eso al precio? 43 dólares, multiplíquelo por 60.20, que también está así la tasa, no me multiplique menos de ahí, porque así que se está a 60.25, 2.588,6. Multiplique eso por 1.25, porque esos son quintales y nosotros vendemos sacos de 125 libras. 1.25, 300, 3.000, perdón, no, me dio 3.200, lo que pasa que hay un punto corrido. 3.235,75. Exacto, eso saldría el saco de 125 libras puesto en el comercio. Pero, ¿qué pasa y qué sucede? ¿Y sin beneficio ahí todavía? No, no, sin nada, porque ahora mismo un saco de arroz se está vendiendo a 3.900 pesos en el mercado. Sin agregarle nada. ¿Qué pasa con eso? Y te voy a decir otro problema que hay con eso, que favorece al productor nuestro, dominicano. El arroz que tiene Estados Unidos desde hace 10 años aquí, que es un arroz que ellos tuvieron que hacer una hibridación. ¿Sintético? No, híbrido, es un arroz que ellos produjeron porque necesitaban tener una productividad mayor para poder cumplir los compromisos. Resultó ser un arroz de muy mala calidad. Cuando usted dice híbrido, ¿a qué se refiere? Híbrido es cuando tú haces los estudios, haces cruzamientos de variedades y haces un arroz que está modificado, está cruzado para tú tratar de obtener mejores rendimientos, mayor tolerancia a las enfermedades y cualquier otra cosa que tú quieras hacer en el estudio. Pero la calidad de ese arroz que ellos sacaron fue muy mala. entonces ha pasado lo siguiente, nosotros en todo este tiempo hemos mejorado enormemente la calidad de nuestro arroz y el consumidor dominicano que nosotros producimos la semilla, la producimos todo, nosotros tenemos, por eso te dije que nosotros hace 10, 12 años éramos autosuficientes porque se hicieron las investigaciones y se hicieron las adecuaciones. ahora, ese arroz no le gusta al consumidor. El de allá. El de Estados Unidos. El de allá. Por eso ahora el gobierno dio una concesión y se trajo arroz de Brasil, de Uruguay, de Guyana y los comerciantes hasta una parte de Taiwán y oriental les trajeron. Eso no se va a poder hacer ahora a partir de enero porque a partir de enero todo el arroz que no sea norteamericano va a pagar un 20% de arancel. Eso está en el tratado. Y con el valor de 45, 43 dólares de producción internacional más el arancel ya así entraría ese precio y el norteamericano entraría a ese precio. Al de nosotros. Pero qué pasa cuando te lo dan a ti y tú lo llevas a tu casa y tú lo dices pero a mí no me gusta este arroz. ¿Qué tiene que hacer la industria? Coger ese arroz y ligarlo con el de aquí para que pueda pasar que eso se hizo en muchas veces aquí en 2020. Se está haciendo. Se está haciendo. Se tiene que ligar para que pueda entrar al consumo dominicano. Eso es como cuando la gente diga que le dé gobierno con el otro. Muy bien Luis la explicación técnica maravillosa pero el público que nos está viendo y yo mismo que estoy aquí ¿Qué representa eso mañana? Porque yo estoy comprando el arroz a 45 pesos Yo te estoy diciendo lo siguiente no va a representar para el consumidor ningún tipo de alza en este momento a menos que tú dijiste que el día mundial de hoy era de salud mental ¿de qué? De problema neurológico Ataxia A menos que el gobierno no se ponga con una ataxia incoherente y haga lo posible porque las cosas no funcionen pero fíjense bien el arroz va a entrar va a competir con el de aquí ellos tienen unos subsidios en Estados Unidos que le quitaron ese nombre y le pusieron otro nombre para que no apareciera subsidio porque no es permitido No porque es una competencia general ¿cómo le llaman? Es un domping Entonces ¿qué ha pasado? Nosotros no somos tan ricos para poder subsidiar completamente los sectores agropecuarios locales Entonces estamos buscando la manera en el tratado de libre comercio hay una salvaguardia que es que tú tienes que ir a la OMC a Suiza donde está la sede que no me acuerdo ahora en Europa Organización Mundial de Comercio y demostrar que esas importaciones están lacerando lo que es la economía de la producción local ¿Qué has debido de hacerse? Ojo se está se está haciendo paralelamente no es fácil porque tú vas a un tribunal y tú tienes que demostrar que eso es así y hay una serie de artefugios que tiene Estados Unidos principalmente que la mayoría de teorías que van a tribunal ellos ganan es decir de las teorías la vencen eso daría una oportunidad si nos acogemos a la ley de salvaguardia de unos 8 años más que podemos durar manejando la situación es decir que lo que conviene ahora es que el país invoque una salvaguardia se está haciendo pero no es lo idóneo ahora ¿qué hizo Donald Trump como precedente en pandemia? Donald Trump estaba haciendo Estados Unidos invadido por el acero de Turquía yo no sé si ustedes recuerdan y Donald Trump dijo no lo que hizo con los carros chinos ahora ¿qué hizo con los carros chinos? no eso es seguridad nacional mi industria de acero está en riesgo nacional yo te voy a poner un impuesto y ¿qué pasa? es legal porque ellos tienen una legislación que se los permite aquí mejor se aplaude cuando vienen estas cosas entonces se está tratando como hay un precedente de que nosotros hagamos una legislación donde podamos entrar en este caso el arroz en una ley de seguridad alimentaria entonces vuelvo y te repito estamos en manos del gobierno que son los llamados a resolver este problema y recuerden que ellos no son muy dados a tener planificación de nada entonces hay ese temor no entiendo que va a ser un problema con los consumidores si ojo ese arroz malo que no le gusta a nadie entra al comercio el comercio no tiene forma de ligarlo porque el comercio no compra arroz local lo compra la industria cáscara y lo procesa ellos no tienen capacidad para comprar un arroz cáscara en el campo porque no tienen industria ese arroz va a entrar directamente va a haber un problema de que no va a gustarle mucho a ustedes en la realidad como el consumidor va a adquirir en los centros comerciales en los colmados este arroz este arroz a través de las marcas por ejemplo tú consumes arroz el águila o mencionar algo parecido arroz don Luis arroz don Luis claro arroz don Luis arroz don Luis como uno identifica que no es ese arroz que van a traer el de la industria no va a ser un arroz 100% importado porque la industria tiene que comprar arroz local lo que quiere decir que la industria lo que haría es que si le falta arroz para completar la cuota de venta en el año pues va a tener ese arroz que va a poder ligar ligar para empacarlo pero va a ser en proporción medio cuestión de que no se adjudique la marca de don Luis en la industria en nuestro se está procesando un 10% un 15% del otro arroz o sea que prácticamente tú no lo vas a percibir no porque si tiene un 85% del arroz nuestro eso va no va a tener ningún inconveniente no va a tener inconveniente Luis pues nosotros esperamos que volvete a tener aquí cuando estemos más cerca porque se hace necesario el acompañamiento y orientación sobre lo que se habla del Dere Cacta y de la liberación en enero del tema arroz y el importado es decir que bueno saber que hay una especie de que se equipara los precios que no es necesario pensar que tengamos que tener arroz importado y lo que menos es que no nos guste pero ojo eso no va a ser siempre así entonces recuerden que los mercados mundiales cambian pueden ir cambiando nosotros tenemos una coyuntura ahora así como tenemos una coyuntura con el cacao que los precios están elevadísimos en la mayoría de los commodities se han elevado el precio entonces tenemos una coyuntura que puede variar por asuntos climáticos porque el cacao está caro porque Costa de Marfil es el mayor productor del mundo bueno pues tuvo un problema de una sequía terrible y después de una inundación que es lo que está afectando el cambio climático el mundo y la gente no lo entiende permítame algo porque hablamos de producción y no hablamos costo producción pero algo rápido nosotros podríamos lograr eficiencia y volver a estar sin el problema por la falta de ese arroz que mandamos a Haití y con un costo más bajo de producción con respecto a los químicos a los insumos que es el frío claro que sí pero el gobierno nota en eso esa sería una alternativa óyeme qué se está haciendo qué se está haciendo para lo que estamos dejando de producir para hacer autosuficiencia tenemos que volver otra vez a decir cuál es el plan que tenemos para producir esos 200.000 quintales mensuales que nos están faltando producirlo aquí en el país y el gobierno no se está haciendo nada para eso lo que se está buscando es ver cómo se importa y cómo se importa lo mejor posible y cómo lo que está pero para resolver el problema de base fundamental no se está trabajando no se está trabajando en eso en lo que es aumentar la producción de arroz para llenar ese hueco que falta lo que quieren llenarlo es con importaciones está lógico pero ¿por qué mueve eso? es el dinero de los amigos de los comerciantes de los grandes claro que sí Dios mío Luis muchísimas gracias por estas pertinentes y adecuadas orientaciones el pueblo tiene que estar muy atento a estos cambios y a lo que ya debemos de enfrentarnos porque estar fuera también hubiese sido peor por lo que generó mira a mí a mí me preocupa el pueblo porque tú estás viendo y salgámonos de lo que es la parte agropecuaria tú estás viendo una serie de cosas que están pasando que nosotros estamos apagan viene una mujer y dice que va a matar a fulano y hay un show mediático con eso pero apagan los semáforos en Santo Domingo que es una seguridad y yo no veo a nadie ni siquiera que lo han mencionado pues mira esas personas que hemos mencionado por el tema de los apagones que estamos teniendo los apagones y el pueblo está yo no sé está anestesiado mira está anestesiado mira está anestesiado Luis ¿cuántos ciudadanos dominicanos pertenecen a Súperate? un millón un millón y medio y medio entonces Súperate Bonolú Bonolga los hijos en la escuela desayuno y almuerzo escolar mil pesos por los muchachos el día de la madre gana más que yo sí por eso es que están callados porque lo que se ha estado haciendo continuando con ese método populista más refinado que antes te tiraban la caja arriba que antes se lo daban a los representantes de base ahora lo hacen por el banco y es despilfarrando Francis millones y millones de pesos que no se reflejan en impacto en impacto en las familias y en el pueblo dominicano no es un método populista te doy miles de millones de pesos de miles y miles de pesos y en abonos y en ayudas tú viste bonos ahora de 15 millones de pesos pero eso es inavie ¿por qué tú tienes que buscar un bono de 15 millones de pesos para pagar útiles escolares? es una cosa que yo no entiendo lo peor es lo peor es que nosotros estamos viendo a nivel de inavie ¿verdad? que es el instituto de bienestar estudiantil que está gastando un dinero inmenso en vallas promoviendo la alimentación saludable cuando eso deben hacerlo dentro de las escuelas lo que deben es estar dando charlas constantes dentro de las escuelas los muchachos no manejan un vehículo para ver eso exactamente ya hacia afuera y además implementarlo pero vemos que se está manejando muy mal y faltan las reformas que nos manejan esperemos eso que nos están preparando ahí nos vamos a una pausa con este banquete de información muchísimas gracias Luis gracias a ustedes siempre a su orden siempre